Oye, aquí nadie está en sentimiento Tu pelea demasiado por eso yo me encojono Quiero ponerte en cuatro escuchando un doble tono Mami yo ando duro, ruling amanecido Si llego por la mañana me quiero comer lo mío Escuchando un doble Mami yo ando duro, ruling amanecido Si llego por la mañana me quiero comer lo mío Escuchando un doble Yo me acuerdo el día que nos vimos en la yeca Cruzamos miradas y tú te pusiste freca Le dije al pan amigo Si llevo la señal, la loca está buena, cualquiera la preña Me estoy imaginando como yo la posiciono Y pa' que no salga la bulla poneme un doble tono Y pa' que no salga la bulla poneme un doble tono Tono, 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 tono Una tipa por la calle, te pidió una bola Me dijo a los oídos que les rompa su chole Que vamos pa' su casa Que ella vive sola La que me va a entregar todo eso si yo pego la cola DJ José El producto en la calle El productivity DJ José Weston, yo me voy a chutar esto